La historia de Shakira Con el uniforme del colegio La Enseñanza y como compañera una guitarra Con su profesor, inclusive nosotros conocimos al profesor, el primer profesor de ella Se le oía mucho su voz en todos los apartamentos y decíamos nosotros, esa es Shakira Y no solo en los apartamentos, todo el barrio la veía en estas escaleras O desde la ventana de su apartamento interpretando siempre canciones compuestas por ella Algunos se burlaban pero la gran mayoría se admiraba de su talento Siempre la veían y decían que algún día ella sería una estrella Que algún día iba a conseguir ella lo que tanto quería que era cantar Por eso cuando Shakira cumplió 10 años de la mano de su padre William Llegó hasta donde un locutor de radio para que lo ayudara a iniciar a su hija en la música El talento sobraba pero en esa época escaseaba el dinero Todo el mundo le colaboraba porque ellos no tenían dinero El padre siempre ha sido un luchador Tenía un guitarrista, Hernando Barrio, que no vio el éxito de ella porque murió prematuramente Otra persona le regalaba los arreglos Era como una especie de cooperativa de cariño hacia la niña Shakira entonces comenzó a cantar en fiestas benéficas para quinceañeras pobres Pero irónicamente cuando ella cumplió sus 15 años vivió casi que la misma situación A veces William estaba muy bien porque la venta de los relojes estaba bien Y a veces había crisis Y por ejemplo se presentó una crisis cuando la fiesta de los 15 años de ella Fíjate, ella participaba en la fiesta de los pobres Pero cuando ella le tocó sus 15 años tuvo sus apuros también ¿Por qué? ¿Porque no había dinero para hacer algo? No, no había el dinero como para hacer una cosa decorosa, ¿no? Se hizo algo, tampoco vamos a decir miseria, ¿no? En un hotel de la ciudad donde colaboró mucho mi esposo A pesar de las desavenencias que podían tener Sus padres siempre fueron su gran apoyo Y ella en el barrio o en el colegio Mostraba exactamente lo que quería hacer en la vida Cantar Desde que entró al colegio siempre bailaba Su danza árabe, siempre en los actos cívicos cantaba Siempre tenía que hacer algo O sea, ella siempre estaba ahí Increíblemente Shakira nunca pudo entrar al coro del colegio Cuando estábamos en clase de canto Como ella, el tono de su voz es tan fuerte Y el profesor cuando nos daba clase Pues exigía un tono de voz suave Él decía que su tono de voz no era adecuado para ser cantante ¿Le decía el profesor que ella tenía voz de gallo? Sí, le decía que tenía voz de gallo En una ocasión le dijo que ella tenía voz de gallo Y a ella pues no le importó Y fíjate que mira hasta donde ha llegado ahorita ¿Es cierto que cuando ella empezó a tener Que le llegaran trofeos, a obtener trofeos Ella se los llevaba al profesor y se los ponía allí? Sí, se los llevaba y se los mostraba Y le decía, mire profesor, mi voz de gallo hasta donde me ha llevado Bueno, nos dimos a la tarea de buscar y encontrar a ese profesor Que nunca quiso que Shakira estuviera en el coro del colegio Por tener voz de gallo Por supuesto, hoy Jesús López quiere sacar de su vida Esos fracasos premonitorios Y su escuela de música obviamente fracasó Cuando quisimos abordarlo, esta fue su reacción ¿Usted por qué no quiere hablar del tema de Shakira Cuando usted fue maestro de... Yo te voy a pedir un favor hermano, vea, ¿sabes qué? Yo soy... No sé si es el problema, no dije de testar ¿Usted por qué no le gusta hablar del tema? No le das la gana, retírate Perdón, señores Retírate, retírate, estás molestando Retírate, 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 está aquí ¿Qué me va a sentir? Dígame Ahí respetando usted, no respetamos una capilla No, no, es que nosotros no estamos respetando Está ahí respetando porque esto es una capilla Mira, mira, ve Esta es tu vida No tienes por qué ponerme el micrófono a mí No tienes por qué ponerme el micrófono a mí Allá está el señor A él no le gusta hablar del tema No sabemos por qué En medio de profesores que no creían en ella De presentaciones para darse a conocer sin recibir un solo centavo Pero con el apoyo de sus padres y la certeza que esa iba a ser su vida Transcurrieron los primeros años de la hoy exitosa Shakira Muchos dicen que fue su tesón y rebeldía la que la llevó hasta donde está hoy Pero los tropiezos no terminan en Barranquilla En nuestro segundo capítulo sobre Shakira Te contaremos cómo fue su llegada a Bogotá Hasta donde fue buscando sus mejores oportunidades Y en dónde ha vivido Shakira Este es un conjunto residencial de seis viviendas Y en este pequeño apartamento Vivió la mayor parte de su infancia Shakira Esta era la ventana de su habitación Y estas escaleras fueron testigos De las primeras canciones compuestas por la colombiana Cuando Shakira nació Sus padres compraron este pequeño apartamento En un barrio de clase media de la ciudad de Barranquilla En Colombia En el apartamentico de la mitad El cuarto de ella era ese que está ahí O sea, esa ventana era el cuarto de ella Un cuarto de menos de 10 pies cuadrados En donde Shakira se encerraba horas y horas a escribir canciones Hoy Katy Kong, quien se sigue viendo con la cantante Compara el cuarto de Shakira de hace más de 15 años Con los de hoy día Este en su momento cuando era el de ahora Desordenado Aquí creció y aquí también decidió que su vida sería cantar Por eso a los 15 años fue muy clara cuando se lo dijo a su madre Nidia Tal y como lo cuenta quien fuera su jefe de prensa en Colombia Un día le dijo a su mamá una semana antes Mamá, me vengo, voy para Bogotá Si no quieres venir conmigo, listo Así fue que su mamá agarró la maleta Se vinieron con Shakira Shakira llega a Bogotá con una maleta, con una grabadora En junio de 1993 Shakira decide venirse de Barranquilla a Bogotá Y llega a esta pensión con muy poco presupuesto Les vamos a explicar de qué forma vivía Shakira En qué condiciones vivió un año Antes de iniciar su periplo por la música Aquí en esta pensión, una casa que renta cuartos para que vivan estudiantes Estuvo junto a su madre ocho meses Este era su cuarto, muy pequeño En donde también llegaba la inspiración Aquí empezó a luchar para conseguir un puesto dentro del mundo artístico Cosa que al principio fue realmente difícil para la colombiana Yo podía rogarle dos semanas a un periodista Que por favor me le diera una entrevista Y nuevamente llegaba el fantasma de la plata Shakira había llegado a Bogotá con muy poco dinero Y había que hacerlo estirar Nosotros hacíamos planos de prensa ¿En qué sentido, Tania? Como había muy poca plata Entonces era un taxi Nos íbamos Yo decía, vámonos a un sitio donde haya muchos medios Una revista, un periódico y una programadora Entonces nos ubicábamos de tal forma que pudiéramos caminar dos, tres, cuatro cuadras Y que nos salía muchísimo más barato para después devolvernos Las críticas no eran muy consecuentes con Shakira en esa época Su ropa, era ropa, pues, barata Entonces fue demasiado criticada ¿Por qué? Porque todo el mundo decía Yo no sé si a ella le dirá, pero que era una corroncha ¿Sí? La criticaban por gorda Porque en esa época Shakira, pues, su obsesión eran los chocolates ¿Cómo tengo que hacer yo para tener este cuerpo tan lindo que tú estás teniendo en estos momentos? Mire, a ver, mira eso Cuerpo tan espectacular Ay, esto como siempre, haciendo buena publicidad ¿Cómo haces? No, ¿sabes qué? Renuncié al pan Ajá Con todo el dolor de mi alma Pero no pan y muchos chocolates, eso sí, todavía Magia, siento magia Para poder cubrir las necesidades que se presentaban en esa época Shakira decide audicionar para un personaje en una novela llamada El Oasis Aunque no tuvo el éxito esperado Shakira obtuvo algún dinero para mudarse a otro apartamento en el norte de Bogotá Que aún lo conserva como oficina en Colombia Y esporádicamente visita Este era su cuarto Conservaba la decoración típica de una niña de 18 años La terquedad de la barranquillera ha sido siempre su arma secreta Por esto, y aunque ya había realizado dos discos sin ningún éxito Su disquera insistía en que debía grabar vallenatos Ella persistió en su idea del rock Y apareció Donde Estás Corazón Después de ese peligro que no, que Shakira no canta La casa disquera sacó un compilado con los mejores artistas Y a Shakira le dijeron Listo, haga una cancioncita Yo me acuerdo que Shakira escribió Donde Estás Corazón La escribió Ditu en 15 minutos Cuando funciona este tema y graba pies descalzos Ella empieza a viajar al extranjero Por lo que nuevamente siente la necesidad de mudarse a otra ciudad Y llega a Miami Allí se muda a este edificio en Miami Beach En donde pasó más de cuatro años y en donde estaba cuando le llegó el éxito mundial Shakira empieza a viajar por todo el mundo Empieza a perder intimidad Y decide comprar una casa en Miami Beach Allí se muda junto a sus padres La casa, con un costo de 5.5 millones de dólares Cuenta con cinco habitaciones Embarcadero privado Piscina Y todas las comodidades con las que soñaba Shakira en su infancia No en vano siempre dice que todo lo que hicieron sus padres por ella Ella ahora los retribuye El apartamento en que vivió en su infancia Lo vendieron sus padres Y cuando visita su querida Barranquilla Lo hace en este edificio Según dicen La cantante construyó este edificio a su gusto para toda su familia Y el mismo Antonio ha estado visitando el penthouse junto a Shakira Aquí lo vemos en su última visita a Barranquilla ¡Sakira! 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 Muchos novios se ha tenido romances intensos Su mejor amiga Caticón recuerda el primer novio de la colombiana Oja, ni huyola, huyola, no sé, no me acuerdo muy bien Pero ese sí, le trasnochó, me mordí Ese sí duró, se enamoró, se volvió ciega, sorda y muda por primera vez Fue él quien le despertó el gusanillo del amor Y a quien le dedicó una de sus primeras canciones Magia De pronto en una fiesta Yo fui invitado a la fiesta Y ella estaba en la fiesta Me la presentaron Nos quedamos bailando toda la noche Hablamos Pues ella En ese entonces tenía que llegar a su casa a las 11 de la noche Oscar recuerda que aún ya grandecita Salir con Shakira en plan de novios Era casi un problema Yo tenía que ir como con 6 amigas de ellas a su casa Que la dejaron salir Hoy Shakira y Oscar conservan una gran amistad E incluso con mucha emoción Shakira le presentó a Antonio Y le contó que Oscar había sido su gran amor de infancia Antonio, mira, te presento a mi primer novio El amor que... El amor mío de jovencita Con el cual crecí Él se quedó así Se echó a reír Pero bueno, ya fue hasta ahí Shakira tuvo una relación corta Con un cantante colombiano Gustavo Gordillo Y luego llegó el que se convertiría En la piedra del zapato de su vida Osvaldo Ríos Según su ex jefe de prensa Osvaldo utilizó toda una estrategia Para acercarse a Shakira Una de las personas que yo manejaba en esa época Tuvimos que ir hasta el apartamento Mientras él, mi amiga, estaba conversando con él Yo encontré unos papeles Y resulta que me encontré un perfil de Osvaldo Ríos Y era un perfil exactamente de quién era Shakira Que le gusta, que no le gusta Que es lo más importante para ella Que a qué hora le gusta dormir Cuál es su comida preferida O sea, todo el perfil El perfil de Shakira De Shakira, claro De manos de Osvaldo Ríos Claro, y todas las revistas donde salía Shakira Que lo más importante eran sus papás Que adoraba a sus papás Su familia, sus hermanos Su vida Yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Cuando Shakira ya Osvaldo ya se le presentó a Shakira Lógico Shakira decía Es que es tal para cual Somos el uno para el otro Esa supuesta estrategia Causó los primeros enfrentamientos De la cantante con sus padres Así lo hizo saber William M. Barak A su amigo periodista Edgar García Ochoa Su padre me citó a un restaurante Y me dijo ¿Cómo hacemos Para que tú nos ayudes? Le mando una carta a Shakira Para que deje a Osvaldo Ríos Hombre, recuerda que el señor dijo En el Perú Que yo era uno mantenido Enamorada Pero sin rumbo en la relación Shakira escribió una canción Para el actor puertorriqueño Moscas en la casa Ella se llegó a enamorar a Osvaldo Terrible Ella sufrió muchísimo ¿Cómo se lo sacó? Ella duró tres días Encerrada En su cuarto En Miami Llorando Desesperada Desesperada por ella Claro, pues es que Más cacho no podía tener Situación que espera No suceda con Antonio Cuando lo conoció Sintió un respiro grande En su vida Cuando le contó A su mejor amiga Que lo habían conocido Así lo describió Divina espectacular Papita o mejor dicho Así Sí, porque ella es súper apasionada Pero antes de conocer El amor de Antonio de la Rúa Shakira sufrió Una de sus primeras decepciones amorosas Se enamoró de nadie menos Que de Ricky Martin Con quien compartió Una gira de conciertos Por Colombia En esa gira Shakira se enamoró Que es otra cosa Que se molestó en el libro Que nunca entendí Y sufrió Y berrió Y como todas nosotras Hacía estrategias Y como Mucho ¿Cómo hacer para que la persona Se enamorara de ella? ¿Cómo se enamoró ella De Ricky Martin? Nada Físicamente Le encantó Pero es que Ricky La veía como una niña Y eso que ya estaba Ella era famosa Piede descalzos Y hola como esas Pero nunca le dijo nada Y berrió Y lloró Y sufrí de todo Hoy Shakira solo tiene ojos Y amor para Antonio de la Rúa Le ha escrito varias canciones Y ya tiene planes de matrimonio Sueñas casarte con ella Sí, sí Claro ¿Sí? ¿Cómo idealizas tú ese momento? ¿Cómo te gustaría que fuera? Lejos de las cámaras Lejos de ti Lejos de todas las periodistas Con eso me conformo Pero te imaginas Entrando a la inmaculada Concepción de Barranquilla De repente Algo así Sería bueno Sería buenísimo Ahí creo que me vas a encontrar Así que Está descartada esa posibilidad En una playa también No lo sé No lo sé Y si lo supieras No te lo diría Porque como te crees Te conozco Sé que me encuentras Hay quien dice que la fama Viene siempre acompañada De enemigos En el caso de Shakira No es la excepción Dos personajes que la acompañaron Y apoyaron en sus inicios Hoy son considerados Sus enemigos El periodista Edgar García Ochoa Y su ex jefe de prensa María del Rosario Sánchez La piedra en el zapato Entre ellas dos Fue este libro Shakira Lo que nadie conoce ¿Cuándo fue la vez que tú La última vez que tú Hablaste con Shakira? Eso fue dos meses antes De que yo escribiera el libro Después de eso pues Le dijiste que ibas a hacer un libro Yo le mandé muchas cartas Por fax La llamé No me la pasaba Nunca me contestó Yo quería que ella escribiera El prólogo del libro Por eso digo Cuando escribí el libro Tania fue un homenaje A ella Pero es a la persona No a la estrella A una persona que le tocó llorar Sufrir Que derramó muchas lágrimas Pero también tuvo muchas alegrías Pero a Shakira No le causó ninguna alegría Que se revelaran aspectos Nunca antes conocidos de su vida Y que según la estrella Son producto de la imaginación De los autores TV y novelas Una revista aquí en Colombia Hicieron los bellos En Aruba Claro Eran todas las mujeres Mamacitas divinas En época Pues todas las divas de acá Y me acuerdo que con Shakira Por supuesto Ella bajita Gordita Sin busto Y todas esas viejas divinas No Eso fue lo peor del mundo Porque pues Creo que duró sin comer Como tres o cuatro días Y ella se ponía Dos toallas higiénicas Para poder realzar el busto Hay una de las cosas que más le molestaron a Shakira Creo que fue esta foto En donde ella aparece fumando Una gente con la que yo he hablado Dice que Ella estaba molestando Que tenía El cigarrillo en la mano Molestando Que nunca Estaba fumando realmente Mira Eso me acuerda Me acabas de acordar Una anécdota de Shakira Y es que O sea Como cualquier persona Cuando uno dice Uy quiero probar el cigarrillo O sea Es que eso no es pecado Fumarse un cigarrillo Como habló William De que Eso era un montaje ¿Un montaje de qué? O sea Cualquiera nos dio por fumar Y listo Igual Shakira dejó El cigarrillo Y no fue mucho tiempo ¿Por qué dejas de ser Tu jefe de prensa de ella? Uy Eso si me dolió ¿Sabes? El día Del lanzamiento De pies descalzos Que era como la parte Ya internacional de ella Mira Me maté todo el día Trabajando Fue un éxito Yo me acuerdo Que todo el mundo La aplaudió Esa noche Hasta habló Muy bonito de mí Yo fui hasta el camerino A felicitarla Yo me varás Felicitaciones Y el otro me dijo María Ve afuera y me dices A ver la prensa Que está diciendo Y vuelves Y cuando yo volví Al camerino Shakira se había ido Ya no había músicos Ya no había papá Mamá Nadie Era una soledad Que todavía me acuerdo Y me duele Ella se había ido Ella nunca se enteró Que yo me enteré Pero se había ido a un restaurante A celebrar Con sus músicos Con su papá y su mamá Sus hermanos Y su manager Y a mí me dejaron ahí Quien hoy día También tiene un cierto Sentimiento de olvido Es Edgar García Ochoa Aquel locutor Que promocionó a Shakira Cuando ella comenzaba Él cree que Shakira Debería ser más cercana A su ciudad Barranquilla Yo le mandé una carta Porque el arzobispo Y la primera dama A la alcaldesa Para que ayudara A la catedral Que se está cayendo Necesito un dinero Y no me ha contestado Y no contestó La gente no ha quedado contenta Con eso de los zapatos Perdóname si esto Va a producir conmoción Pero yo tengo que decirlo Porque eso es lo que uno Oye en todas partes Y yo estoy segura Que ella no tiene la culpa Tiene un poco de gente Y hasta familiares Que son tacaños Hace un par de meses Shakira fue a Barranquilla A regalar zapatos Tenis de la empresa De la cual ella es Imagen Pero al parecer No fue muy bien visto Edgar García también cuenta Que pasó con la familia De las jóvenes Que murieron Cuando Shakira se presentó Hace algunos años En Barranquilla Una murió por asfixia Y la otra se suicidó Cuando su mami No la dejó ir al show Yo estaba ante ellos Les he dicho Hombre ayuden a esa gente Que quedaron en la miseria La niña que se mató Se suicidó Y todos han quedado En la física Miseria Y ninguna ayuda Ni nada Bueno Lo cierto es que La fama y el éxito Inevitablemente Viene acompañada De sabores y sin sabores Comentarios y afirmaciones Que ciertas o no Seguirán apareciendo Mientras Shakira Sigue conquistando el mundo Con su música Y sus pies descalzos Y el beso que inventas Cada día La fama y el éxito Gracias por ver el video.